Híjole, nos hace falta uno para poder estar completos ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Hey tú! ¿Quieres jugar? ¡Claro! Algunos centímetros más tarde ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Perdón, es que vi este tipo de palias en internet y quise intentarlos ¿Estás loco? Primero debes de aprender lo básico, lo fundamental Haces puras babosadas nada más ¿Eres bobo o qué? ¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Los Titanes Yo soy Cappy y el día de hoy aprenderemos 5 formas de cómo dar un pase de forma fácil y efectiva Ya que si quieres tener una gran técnica, un nivel de juego súper alto en tus partidos de fútbol Esta técnica la debes de dominar al 100% Por eso te doy 5 opciones, 5 variantes que puedes utilizar para que ninguno de tus pases falle Así que crack, déjanos tu poderosísimo like para apoyar este video Y sin más por agregar, comencemos Pase elemental Así es, comenzaremos con el más sencillo de todos El pase elemental El que debes de dominar sí o sí Es muy cómodo y fácil de hacer Pero hasta el más sencillo tiene su chiste Por ejemplo, cuando vamos a darle un pase a nuestro compañero Y tiene un rival por detrás Y este no se da cuenta Pero nosotros, obviamente, si estamos viendo la jugada completa Logramos percatarnos de esto Por lo tanto, debemos tomar ventaja sobre la situación Debemos de evitar a toda costa mandar ese balón justo a la pierna Justo al ángulo que tiene más cercano el rival Ya que si hacemos esto, se la pondremos muy difícil a nuestro compañero Y él, al intentar controlarla, darse vuelta o hacer algo con el balón Hay muchas probabilidades de que ese rival se la quite Te recomiendo que siempre se la mandes a tu compañero Al perfil más lejano del rival Para que tu colega pueda recibir de forma más cómoda Y reduzca las posibilidades de que le puedan quitar ese balón Así que, crack, por más fácil que sea este pase Hazlo de forma inteligente Pase filtrado o adelantado Para esas ocasiones en las que vas avanzando a velocidad con tu compañero Y que, por ejemplo, tal vez sea un ataque ofensivo No puedes permitirte reducir la velocidad de la jugada Por supuesto, dando pases malísimos Digamos que tu compañero y tú van avanzando a la misma altura No puedes darle un pase exactamente hacia donde se encuentra Ya que como van avanzando, en teoría, si tú le das el pase exactamente a donde se encuentra Le quedaría este muy atrasado Lo que ocasionará que retrase totalmente toda la jugada Y si tenían una buena jugada ofensiva Al hacer esto, echarás todo a perder Para este tipo de situaciones, es ideal realizar ese pase filtrado Ese pase adelantado La idea aquí es que cuando realices este El balón tiene que ir avanzando de tal manera que Se tope, choque, llegue justo a la dirección Hacia donde está corriendo tu compañero Con esto podrá continuar avanzando de forma efectiva Y será mucho más cómodo para el que recibe el balón Evitando así retrasos sin sentido Así que, crack, siempre adelante y al espacio Parte externa A veces nos topamos con grandes defensas que incluso pueden leer muy bien nuestros movimientos Ya nos tienen bien estudiados a tal grado que pueden anticiparte ante cualquier acción nuestra Por lo tanto, el dar un pase con parte externa es un gran recurso Si te has dado cuenta, cuando sueles dar un pase por lo regular sueles como acomodarte, perfilarte, ponerte en una posición cómoda Y por fin realizas el movimiento Y son pequeños instantes en los que le avisas al rival lo que estás a punto de hacer Por supuesto, él toma esa oportunidad y se anticipa Con tal de evitar ese pase Si lo haces con parte externa y de preferencia es con el mismo pie el dominante con el que vas conduciendo el balón No te va a dar tiempo de perfilarte, acomodarte Por lo tanto, lo harás más rápido y tomarás por sorpresa al rival Si haces esto, hay más posibilidades de que tu pase llegue correctamente a tu compañero Y tal vez te preguntarás Crack, si esto es tan efectivo, rápido y como tú dices, ¿por qué no utilizarlo todo el tiempo? Ah, pues crack, déjame decirte que tiene un punto débil El hacerlo de esta manera le quita potencia y tal vez un poco de precisión a la hora de realizar tus pases Por eso suele utilizarse en ciertas ocasiones Así que te recomiendo que lo practiques para que lo domines al 100% Y en tus partidos puedas sorprender a cualquiera Media altura Si ya probaste de todo y de plano tus pases no llegan a tus compañeros Los rivales son unos cracks y no te dejan jugar en conjunto No te preocupes porque esta es una técnica infalible Hay que dar este tipo de pases a media altura No elevados, porque esa ya es otra técnica y es más complejo Y aquí estamos hablando de cosas sencillitas y efectivas Nuestros pases se van a elevar solo lo necesario Aproximadamente a la altura de la rodilla Un poquito más, un poquito menos La idea aquí es que por más que los oponentes estiren sus piernas Que intenten taparte a ras de piso cualquier oportunidad de pase Al hacerlo de esta manera a ti no te va a afectar en nada Vamos a ponérsela difícil a los contrarios Simplemente utilizando la punta de tu pie Dándole a bajito del balón Ojo sin imprimirle demasiada fuerza Para que este no se le ve demasiado Pero que por supuesto vayan directito a tu compañero Simplemente por encima de las piernas del oponente No despases Segura al escuchar el título de este punto dirás Pero Capri, ¿qué es lo que te está pasando? Si este video es de cómo dar pases ¿Por qué me dices ahora que no de ni un pase? Cracks, calma, calma A lo que me refiero es Debes analizar muy bien la situación Ya que si por ejemplo te toca una En donde tu compañero tiene uno o dos oponentes Que lo están cubriendo muy bien Por más que le des el mejor pase Con la mejor dirección La mejor técnica Lo que tú quieras Es obvio que a nuestro compañero se le va a complicar demasiado Es por eso que debes de tener una buena visión de juego Y darte cuenta a tiempo De este tipo de situaciones Así que no tengas miedo Puedes dar la vuelta Conducir un poco el balón Para hacer tiempo Que tus compañeros se desmarquen O si de plano está muy difícil El tipo de juego que se está manejando Puedes llevar el balón hasta tu portero Dándole un pase Para mantener siempre posición del balón Lo importante aquí Es jamás perder la crack Te vas a ver peor Si quieres dar un pase forzosamente Y simplemente Es un regalo Para el contrario Bueno cracks Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden apoyarnos Con su poderosísimo botón de like No les cuesta nada Es totalmente gratis Y es un gran apoyo Para nosotros aquí en Titanes También dejen acá abajo Sus comentarios Con buena vibra Sobre que les pareció El video Y también si creen Que me faltó algún tipo de pase Si ustedes conocen algún otro Déjenlo aquí abajito Nosotros leemos Todos sus comentarios También no olviden Seguirnos en todas Estas redes sociales Que aparecen aquí debajo Porque estamos subiendo video Todos los días de fútbol Que no quiero que se pierdan Bueno amigos míos Yo soy Capi Espero les haya gustado muchísimo El video del día de hoy Y nos estamos viendo La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.